Los títulos de Siemens Gamesa están jugando con fuego por cuanto de los pocos que ha perforado los mínimos de agosto. Desde ahí rebotó el mercado con fuerza y son muy pocos los subyacentes que cotizan en este momento por debajo, lo que quiere decir que cuando pueda rebotar en el muy corto plazo fruto de la sobreventa extrema, resulta que tenemos un nuevo mínimo decreciente y construyendo máximos y mínimos decrecientes no se sube, por lo que o rebota con fuerza desde aquí a mucho me temo que irá a buscar la base del potencial canal bajista, ahora los aproximadamente 10,50 euros e incluso podría volver al origen del movimiento en los 9,20, los mínimos de hace un año. Ya sabemos por experiencia que cuando Siemens Gamesa se pone a caer, lo hace como ningún otro título.